Como apertura a la celebración de sus 60 años, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, a través de su Sala U, rinde homenaje a Pedro Anel Gómez, su fundador, con la exposición Pedro Anel Gómez, el maestro, arquitecto, urbanista y paisajista. La exposición Pedro Anel Gómez, el maestro, arquitecto, urbanista y paisajista, está concebida en tres partes. Una, que nos habla de la relación del maestro con la Universidad Nacional de Colombia, desde su formación en Medellín en 1940, e incluso con antelación cuando fue estudiante de la Escuela Nacional de Minas, donde estudió para ser ingeniero civil. La segunda parte tiene que ver con los proyectos urbanos y arquitectónicos que planteó en el periodo 1938-1948. Y la tercera parte, el paisajismo en la obra pictórica de Pedro Anel Gómez, fundamentalmente el paisajismo urbano y arquitectónico. De tal manera que esta exposición rescata, valora, no solo lo que se pudo haber hecho, sino lo que aún tiene vigencia de ese pensamiento humanista de Pedro Anel Gómez, que tiene que decirle a la ciudad del siglo XXI. La obra del maestro Pedro Anel Gómez, no solo es importante por los grandes aportes al desarrollo urbanístico de la ciudad, sino también por la vigencia que aún conserva algunos de sus proyectos que sirven como soporte y guía para futuros arquitectos. Mostrar la obra no como un hecho de pasado, sino como un hecho de vigencia es importante para las futuras generaciones de arquitectos y urbanistas. Mucha de la obra de él, en su integralidad y en su humanismo, no solo tiene que ver con la manera de cómo se concebía la obra, cómo se proyectaba, cómo se desarrollaba, sino cómo mantiene vigencia en el tiempo. De ahí la gran calidad de esta obra y lo importante es que, por ejemplo, las futuras generaciones de arquitectos y urbanistas la entiendan desde esa concepción amplia, integral y humanista. La exposición en homenaje al maestro Pedro Anel Gómez lo hacemos en la Facultad de Arquitectura como un reconocimiento al gestor de la facultad, la persona que con visión en su momento propuso o trabajó para que la Universidad Nacional, a través de su consejo de dirección, creara la Facultad de Arquitectura. Si bien existía un programa de arquitectura para la sede de Medellín, no había una facultad con independencia administrativa que le permitiera crecer en su dinámica. Esto permitió que nuestra facultad, con el tiempo, iniciara un proceso de aparición de nuevos programas, los cuales se fueron dando a través de estos 60 años de vida académica. La exposición aborda la obra de Pedro Anel Gómez desde tres frentes, su relación con la Universidad Nacional de Colombia como estudiante, profesor y fundador de la Facultad de Arquitectura, su obra como arquitecto, urbanista y paisajista en las décadas de 1930 y 1940 y por último, su obra pictórica en el paisaje urbano. Realizar una exposición es buscar mostrar la identidad que la Facultad de Arquitectura como tal tiene. Yo creo que la facultad nuestra refleja el pensamiento y el ser del maestro Pedro Anel, ya que si nosotros vemos hoy en día lo que es la facultad en su contexto académico, vemos que tenemos arquitectura, tenemos construcción, artes plásticas y una serie de posgrados que ubican el tema del urbanismo, el tema del hábitat, medio ambiente y la planeación. Yo creo que eso en contexto es lo que era el pensamiento, un pensamiento futurista que manejaba Pedro Anel Gómez y el compromiso nuestro es continuar con ese legado y continuar construyendo más proyectos educativos que diría yo inmortalicen mucho más el pensamiento académico de Pedro Anel. ¡Gracias!